de la ciudad de México. Para el día de mañana viernes iniciamos el fin de semana nuevamente con ambiente bastante fresco. En el transcurso de la mañana oscilando el termómetro de los 5 a los 6 grados centígrados por la tarde asciende la temperatura alcanzando 33 grados centígrados. De hecho el día viernes temperaturas muy cambiantes, por la tarde bastante calor, por la noche muy frío. Para el día sábado 16 con 3 grados, un cielo completamente despejado, así va a continuar para el día domingo. No hay pronóstico de precipitación, temperatura máxima de 22 grados centígrados con una mínima de 8 a 9 grados Celsius y le adelanto que para la próxima semana seguirá predominando un cielo soleado claro despejado. La temperatura máxima de 26 a 30 grados centígrados con mínimas de 12 a 13 grados centígrados y el día martes se activa ligeramente el pronóstico de lluvia en un 15, en un 20%. Le comento también en información nacional, el sistema frontal número 34 de la temporada ya se desplaza por el Golfo de México. Esto mismo está dejando de afectar al país, pero en el transcurso de esta noche hay el ingreso de un nuevo sistema frontal. El número 35 de la temporada que este mismo estaría ligado con una vaguada polar y se va a estar desplazando por todo el noroeste de la República Mexicana. Estaría ocasionando un descenso marcado en las temperaturas para Baja California y también para Sonora. Por otra parte, le comento que conforme vayan pasando los días, se irá desplazando rápidamente por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Es por eso mismo que para estos próximos días se vienen temperaturas bastante bajas en el transcurso de la mañana y también por la noche. Para Tijuana, un cielo parcialmente nublado con máxima de 15, mínima de 9 grados centígrados. En Chihuahua, en Mazatlán, un cielo medio nublado. La temperatura máxima alcanzando los 23 a 24 grados centígrados con mínima de un solo dígito para Chihuahua, 2 grados, 13 para Mazatlán. Para Guadalajara, un cielo soleado con temperatura máxima de 27 grados centígrados. Estas mismas condiciones, allá para Celaya, en Acapulco, la temperatura máxima llegando hasta 30 grados con una mínima de 20. En Reynosa, un cielo mayormente nublado. No se descarta la probabilidad de precipitación en algunas zonas. La temperatura máxima de 20 con mínima de 10 grados centígrados. Ya para Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún, predominando un cielo medio nublado. Las temperaturas máximas alcanzando los 27 a 36 grados centígrados con mínima de 19 a 25 grados Celsius. Allá para Torrío, en un cielo despejado, pero noche bastante fresca. Oscilando la temperatura de los 7 a los 8 grados con máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados. Y ya por último, le informo que para el territorio tejano tendremos un cielo despejado para El Paso, con ambiente fresco en el transcurso de esta noche. La temperatura de un solo dígito, 3 grados con máxima de 19. Y Panamacal, en un cielo cerrado con máxima de 21, mínima de 9 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Gracias!